Pero entonces, ¿por qué la ciudadanía tiene la sensación de que esto realmente no es así? Bueno, pues porque probablemente en el debate hemos alzado mucho más la voz de lo que merecen los ciudadanos. ¿De que no tiene esos apoyos? Bueno, el apoyo lo tengo, porque al final, fíjese que en ese comité federal, el 28 de diciembre, una fecha señalada, pues lo que ocurrió es que después de todo ese debate tuvimos una resolución aprobada por el noventa y tantos por ciento de la organización. Y creo que además es el sentir mayoritario de los militantes y de los votantes del Partido Socialista. En muchas ocasiones, cuando yo escucho a Podemos decir que dudan de la voluntad del Partido Socialista, yo les digo que sí, que la voluntad es cierta, que voy en serio, que quiero formar un gobierno de izquierdas, de progreso en nuestro país, porque lo necesitamos y porque además los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no llegáramos a un acuerdo. ¿Coincidó usted con Pachi López cuando calificó la situación que se está viviendo en su partido de espectáculo lamentable? Podríamos haber mejorado el debate, por supuesto. Creo que el debate es rico, creo que el debate enriquece y fortalece a una organización. Creo que todos aportamos noblemente nuestra visión, pero coincido con Pachi en que deberíamos haberlo hecho todos de una mejor manera. Y usted ha afirmado esta mañana que el Congreso del Partido Socialista se celebrará una vez que se haya formado ya gobierno en España. ¿Cree que en ese Congreso tendrá que enfrentarse a Susana Díaz? Bueno, yo lo que he dicho es que se va a celebrar ese Congreso, que yo me voy a presentar, y desde luego lo bueno del Partido Socialista es que serán los militantes en unas primarias quienes decidan quién vaya a ser su dirigente a partir de ese Congreso. Yo te puedo asegurar, Wyoming, que desde luego por mi futuro no me preocupo y voy a asumir mi responsabilidad hasta el último minuto de mi mandato. Y mi responsabilidad es hoy el intentar trasladar al gobierno lo que nos han dicho los españoles el pasado 20 de diciembre, y es que haya un acuerdo de progreso en España.